¿Sabías que Hookase.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. Hace algún tiempo se rumoreaba de que Qualcomm estaba considerando comprar parte del negocio de PC de Intel. Especialmente en el área de diseño de chips. Sin embargo, según las fuentes de Wall Street Journal, parece que ahora Qualcomm está evaluando la posibilidad de comprar a Intel en su totalidad. Esto no es oficial aún, ya que no se ha presentado una oferta formal. Pero la idea está sobre la mesa. El hecho de que Qualcomm está interesado en Intel es sorprendente. Porque históricamente, Qualcomm se ha centrado en el mercado de smartphones y dispositivos móviles. Mientras que Intel es un referente en el mundo de las PCs y servidores. Si Qualcomm adquiere Intel, esto podría provocar un gran cambio en la industria de los chips. Especialmente porque Intel ha sido uno de los líderes en la fabricación de chips por 86. Que son los que se utilizan en la mayoría de las computadoras personales. Uno de los factores que ha puesto a Intel en una posición vulnerable. Es que el precio de sus acciones ha caído aproximadamente un 57% este año. Mientras que las acciones de Qualcomm valen el doble que las acciones de Intel. Para ponerlo en perspectiva, Qualcomm vale unos 188 mil millones de dólares. Mientras que Intel está en 93 mil millones de dólares. Esto significa que Qualcomm en teoría tendría los recursos para intentar una adquisición. Si bien una adquisición de esta magnitud podría revolucionar el sector. También hay muchos obstáculos que superar. Uno de los principales es el tema de las regulaciones antimonopolio. Aunque Qualcomm e Intel no son competidores directos en todos los segmentos. El hecho de que Qualcomm esté entrando en el mercado de computadoras portátiles con Windows. Hace que haya cierta competencia entre ambas empresas. Además, los reguladores en varios países tendrían que aprobar una fusión de este tipo. Lo cual no es sencillo. Otro punto interesante es lo que Qualcomm haría con el legado de Intel si llegara a comprarlo. Intel tiene una larga historia con su arquitectura por 86. Utilizada en la gran mayoría de las computadoras del mundo. Pero Qualcomm que se especializa en procesadores ARM. Podría no estar interesado en continuar con esta parte del negocio. En una hipotética compra no está claro si Qualcomm mantendría esta tecnología. O si se enfocaría únicamente en lo que le interese para expandir su propio negocio. Es difícil creer donde se encuentra Intel hoy en día. Pasó de ser una empresa dominante e intocable. A posiblemente ser comprados por un pez más grande. Rumores de esta magnitud siempre llegan a ser ciertas la mayor parte del tiempo. La simple posibilidad de que Qualcomm compre Intel. Nos hace reflexionar sobre cómo la industria de los semiconductores está cambiando. Si esta adquisición llegara a concretarse. Podríamos estar ante un gran cambio de poder en el mundo de los chips y microprocesadores. Lo que afectaría no solo a las empresas. Si no también a los consumidores. AMD ha presentado discretamente su nueva GPU para la Radeon RX 7800M. Y a pesar de contar con especificaciones impresionantes para el gaming en portátiles. La compañía no ha hecho mucho ruido al respecto. De hecho la GPU simplemente apareció en su sitio web sin ningún anuncio importante. En el mundo de las laptops para juegos. La elección de la GPU es clave. De ella dependen aspectos como la velocidad de fotogramas. La duración de la batería. Y las temperaturas del sistema. Equilibrar estos factores es siempre un desafío. Y la RX 7800M. Podría destacar como una opción tentadora para quienes desean optar por una laptop gaming. AMD ya cuenta con dos opciones de GPU para portátiles. La muy potente RX 7900M. Y las menos poderosas RX 7700M. Y RX 7600M. El nuevo Navi 32 de la RX 7800M. Alberga 60 unidades de cómpus. Ofreciendo más potencia que sus hermanos menores. Pero si requerir una disipación tan voluminosa como el que necesita la RX 7900M. En el video estarán viendo a esta gráfica. Funcionando en una mini PC lanzada hace poco. Y consumiendo entre 20 y 25 watts en juegos muy demandantes. Recientes filtraciones indican que la RX 7800M. Tiene el potencial de superar a una de las gráficas más populares de Nvidia para laptops de gama media. La RTX 4070. Lo que la convierte en una opción atractiva para portátiles. En cuanto a la frecuencia de reloj. La RX 7800M. Alcanza los 2145 MHz. Lo cual es comparable con la RX 7900M. Y superior a la RX 7700M. Además cuenta con 12 GB de VRAM GDDR6. Un paso adelante frente a las opciones de gama baja que suelen tener solo 8 GB. La llegada de la RX 7800M es un movimiento interesante por parte de AMD. Si bien no es la GPU más potente. Ofrece una opción equilibrada entre rendimiento y portabilidad. Lo que podría atraer a muchos jugadores que buscan algo más accesible que las GPU de gama más alta. Es posible que con el tiempo esta GPU se posicione como una alternativa sólida frente a Nvidia. Y parece que AMD está en el camino correcto para ampliar su mercado en el mundo de las portátiles gamer. AMD ha confirmado que su nueva tecnología FCR 4.0. Utilizará inteligencia artificial para generar e interpolar cuadros. Lo que supone un cambio importante respecto a sus versiones anteriores. Jack Hyun, vicepresidente senior de AMD. Explicó que a diferencia de las versiones anteriores. FCR 4.0 se centrará en mejorar la duración de la batería en dispositivos portátiles. Hyun hizo hincapié en la importancia de esto. Necesito jugar a un juego como Black Meat Woo con durante 3 horas y no solo por 60 minutos. Con ese objetivo, AMD lleva casi un año desarrollando esta nueva técnica basada en inteligencia artificial. FCR 1.0 se basaba en una mejora de escala espacial. Mientras que FCR 2.0 y 3.0 introdujeron mejoras de escala temporal. Con la tercera versión agregando la opción de generación de cuadros. FCR 4.0 al aprovechar la IA va un paso más allá en este camino de evolución tecnológica. Aunque el objetivo inicial de FCR 4.0 es mejorar la experiencia en dispositivos portátiles. AMD también está desarrollando esta tecnología para ser compatible con una amplia gama de sus tarjetas gráficas de escritorio. Esto significa que no solo los usuarios de dispositivos móviles se beneficiarán. Sino que también aquellos que usan PCs de escritorio y laptops. De hecho, al ser de código abierto e independiente de la arquitectura. Esta nueva tecnología podría tener aplicaciones mucho más amplias. Siendo compatible con múltiples plataformas y GPUs incluidas las gráficas de Nvidia e Intel. Esto ya se pone muy interesante. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial para FCR 4.0. El hecho de que AMD lleve un año trabajando en ello. Sugiere que está en una fase avanzada de desarrollo. Sin embargo, como ha ocurrido con versiones anteriores de este tipo de tecnologías. La adopción general en los juegos podría llevar algo más de tiempo. En mi opinión, este avance puede ser una buena opción para los jugadores que seguimos usando una gráfica de gama media o baja. Ya que el uso de la inteligencia artificial aplicada a la mejora gráfica. En teoría nos daría una mejor eficiencia energética. Mejor rendimiento. Y en última instancia, una mejor experiencia de juego para todos. Tanto en dispositivos portátiles como en PCs de escritorio. Intel está atravesando uno de los momentos más complicados de su historia. Diversos competidores le están ganando terreno en todas sus áreas. Samsung le ha superado en la producción global de chips. Nvidia ha tomado la delantera en el sector de servidores. Y AMD otra vez volverá a ser el proveedor de chips para la nueva consola de Sony. La PlayStation 6. En 2022, Intel estuvo en negociaciones avanzadas con Sony para convertirse en el proveedor de chips de la futura PlayStation 6. Pero no logró cerrar el acuerdo. Las negociaciones con Sony fracasaron principalmente por diferencias en los términos financieros y los requisitos técnicos del chip. Particularmente en lo relacionado con la compatibilidad de los juegos de generaciones anteriores. AMD ofrecerá un chip personalizado que será fabricado por TSMC. Siguiendo un modelo en el que el diseño y la fabricación de chips se hacen de manera independiente. Algo que se ha convertido en la norma en la industria de semiconductores. Es importante recordar que AMD ha sido el proveedor de chips de la consola de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y parece que mantendrá esa posición con la PlayStation 6. Esto no solo significó la pérdida de posiblemente 30 mil millones de dólares en ingresos para Intel. Sino que también es un freno importante para su negocio de producción de chips que estaba en pleno desarrollo. De haber obtenido el contrato con Sony, Intel le habría asegurado trabajo para su capacidad de fabricación por al menos 5 años. Además de recibir los ingresos proyectados de 30 mil millones de dólares durante el ciclo de vida de la consola. Pero aún más allá del aspecto económico, esta pérdida representa un golpe para su ambicioso plan IDM 2.0. Una estrategia lanzada en 2021 para que Intel ingresara al mercado de las Foundry. Es decir, la fabricación de semiconductores para otras compañías bajo pedido. Esta situación ha impactado fuertemente en el valor de sus acciones y ha generado importantes pérdidas operativas. Y para rematar, la arquitectura ARM impulsada por Apple ha comenzado a amenazar su dominio en el mundo de las PCs. Algo que Intel controlaba desde los inicios de la informática personal. Aunque la caída de Intel no es nueva, ya que lleva aproximadamente 5 años en declive. La empresa enfrenta ahora la posibilidad de tomar medidas drásticas como reducir su plantilla y vender parte de sus unidades de negocio. La pérdida de este contrato con Sony es un recordatorio de que incluso las empresas más grandes no son inmunes a los cambios en el mercado y las decisiones estratégicas. La competencia en la industria de semiconductores es feroz y aunque Intel ha sido un líder histórico, debe continuar innovando para no quedar atrás frente a gigantes como AMD, Nvidia o Samsung. Luego de haber asegurado su puesto como proveedor de chips para la futura consola de Sony, AMD intentó ir por la nueva consola de Nintendo. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, Nintendo decidió optar por Nvidia. Aunque no se conocen todos los detalles técnicos de la decisión, hay un factor clave que inclinó la balanza a favor de Nvidia, el rendimiento en el modo de 5W. Este modo de 5W probablemente será el que utilice la Nintendo Switch 2 cuando está en su versión portátil. Lo que ayuda a maximizar la duración de la batería, un aspecto crucial en las consolas portátiles. La arquitectura ARM que utiliza Nvidia parece haber sido decisiva en este contexto, ya que permitió alcanzar un rendimiento superior con un consumo energético muy bajo. En cambio, las apos de AMD utilizan la arquitectura x64, que aunque potente, no parece haber sido tan eficiente en este aspecto. La Nintendo Switch 2 tendrá una GPU integrada de bajo consumo basada en la arquitectura Ampere de Nvidia. Cuando la consola está en el modo dock, es probable que el consumo suba considerablemente, posiblemente a niveles de entre 15 y 30W. Esto debería mejorar mucho el rendimiento y hacer que la consola tenga mayor fluidez en los juegos. Aunque Nintendo tuvo la opción de usar una gráfica más avanzada, basada en la arquitectura Ada Lovelace, decidieron no hacerlo debido al costo. La arquitectura Ampere fabricada con un proceso de 8 nanómetros de Samsung es más barata y permite mantener los costos de producción bajos sin comprometer la calidad. A pesar de haber optado por una tecnología de menor costo, la GPU que llevará la consola no es un diseño simple. De hecho, incluye algunas mejoras y características que provienen de la arquitectura Ada Lovelace, lo que la convierte en una especie de híbrido entre ambas generaciones de gráficas. El chip de la Nintendo Switch 2 es básicamente una versión optimizada de Tegra Orin, adaptada a las necesidades de una consola portátil. Aunque aún no se han confirmado todas las especificaciones, los rumores más confiables indican que este núcleo gráfico tendrá entre 1280 y 1536 shaders. Funcionará a menos de 1 GHz en modo portátil y soportará tecnologías avanzadas como Nvidia, DLSC, Super Resolution y Ray Reconstruction, lo que mejorará considerablemente la calidad gráfica de los juegos de Nintendo. La decisión de Nintendo de elegir a Nvidia se basa en su capacidad para ofrecer un gran rendimiento con un bajo consumo de energía, algo esencial en una consola portátil. Aunque AMD hizo un esfuerzo considerable, en este caso parece que la eficiencia que ofreció Nvidia y los costos de producción fueron los factores decisivos. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de AliExpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes, es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.